Los titulares de la Casa de Hidalgo y la Secretaría de Salud en el Estado buscan alternativas para fortalecer programas académicos. Se nombran cuatro nuevos coordinadores de programas de licenciatura. Isaías Telles Girón es nuestro deportista Nicolaita esta semana. Amigos, me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a este espacio universitario de Los Nicolaitas. Todas las semanas tenemos 30 minutos de información puntual de nuestra máxima casa de estudios y ya iniciamos. Es en busca de alternativas para fortalecer los programas académicos en el área de la salud, en particular con la licenciatura en salud pública. Aquí el rector Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro sostuvo una reunión de trabajo con la titular de la Secretaría de Salud en el Estado, Diana Celia Carpio Ríos. Aquí acordaron puntos estratégicos encaminados a la formación de profesionistas más completos en el área. Enhorabuena. Por otra parte, durante el desarrollo del primer Congreso Internacional de Educación titulado Articulación entre la Educación Media y Superior, se firmó el convenio de colaboración con el Colegio Enrique Olaya Herrera, esto de aquel país de Colombia. Lograr que nuestros egresados de bachillerato ingresen en mayor proporción al nivel educativo superior es una de las tareas principales para la actual administración, aseguró Raúl Cárdenas Navarro, rector de la Universidad Michoacana, en el primer Congreso Internacional de Educación titulado Articulación entre la Educación Media y Superior. Durante la ceremonia inaugural se firmó el convenio de cooperación entre la Casa de Hidalgo y el Colegio Enrique Olaya Herrera de Colombia. Cárdenas Navarro aquí destacó su importancia por dos aspectos fundamentales, el impulso a la vinculación con instituciones nacionales e internacionales y la atención al bachillerato Nicolaita. El rector Nicolaita indicó que ya se tiene listo el plan de mejora del bachillerato Nicolaita, algo que ya se requería desde hace tiempo para atender los rezagos que se venían arrastrando y del cual se tienen muchas expectativas. Por su parte, el rector del Colegio Enrique Olaya Herrera de Colombia, Edgar Riveros Leal, señaló que para la institución que representa es un privilegio ser parte de este Congreso, ya que la realidad educativa de ambos países es muy similar y la Casa de Hidalgo es una institución educativa con gran disposición y voluntad para el mejoramiento de la educación. Además, será la primera de muchas actividades que realizarán de manera conjunta. Al hacer uso de la voz, la Coordinadora General de la División del Bachillerato Nicolaita, Laura Herándi Cázares Rosales, señaló que con este Congreso se formaliza el primer paso de un trabajo planificado que viene a fortalecer las relaciones académicas entre instituciones de educación colombianas y mexicanas mediante un intercambio de experiencias de docentes y expositores de Colombia, Venezuela y México. Esta semana se encuentra en el Busbom College de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, el estudiante del tercer semestre de la maestría en Derecho Administrativo, Juan Pablo Granados Gómez, esto con su proyecto Control de Obra. Vamos a esperar los resultados de este joven estudiante que fue allá a Massachusetts. Por otra parte, el titular Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro realizó el relevo de cuatro coordinadores generales de las carreras más jóvenes que tenemos aquí en la Universidad Michoacana. El rector Raúl Cárdenas Navarro realizó el relevo de cuatro programas educativos institucionales por un periodo de dos años. Aquí agradeció la colaboración de los coordinadores salientes y dio la bienvenida a los nuevos responsables de estas licenciaturas. Cárdenas Navarro mencionó que las cuatro carreras son exitosas e innovadoras, cuentan aproximadamente con mil estudiantes inscritos y recientemente egresó la primera generación. El titular Nicolaita durante su discurso dijo que estas cuatro carreras no le cuestan a la universidad en términos de planta académica. Es un éxito que hemos tenido en la Universidad Michoacana porque son cuatro carreras novedosas, innovadoras, que no le cuestan dinero a la universidad en términos de planta académica. Ustedes jóvenes son atendidos por profesores de tiempo completo, adscritos a escuelas o institutos o a facultades o institutos que ya elaboran en la universidad y que vienen a realizar su carga académica aquí. Además, es una planta académica muy sólida. Ustedes lo han verificado, la mayor parte de sus profesores tienen doctorado. Muchos de ellos están en el Sistema Nacional de Investigadores y si no son doctores, son excelentes maestros en ciencias. Los nueve coordinadores generales son la doctora Rosalena Pérez Sánchez en la carrera de biotecnología, Ramiro Escudero García, ahora titular de la Licenciatura en Ingeniería en Innovación Tecnológica de Materiales, mientras que el doctor Roberto Guerra González encabezará el Programa Educativo de Ingeniería Ambiental y el maestro en ciencias, Roberto Calderón Núñez, tendrá a su cargo la Coordinación de la Ingeniería en Energía y Sustentabilidad. La mayor parte de estos programas educativos se sustentan con la planta académica de al menos cuatro unidades, entre ellas la Facultad de Ingeniería Química, la Facultad de Tecnología en la Madera, del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas y Materiales, así como Químico-Farmacobiología. La Facultad de Ingeniería Civil cuenta con la Maestría en Ingeniería de los Recursos Hídricos, única en la región de aquí del occidente de México y la cual cuenta con un convenio de colaboración con las instituciones de mayor prestigio a nivel mundial. La presente es para invitarlos a la Maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos, que tenemos la convocatoria para el 2020, que iniciamos en marzo del 2020. Podríamos decirle que esta maestría es única en su género en México, ¿por qué? Porque es una maestría que está incluyendo el área de gestión de recursos hídricos, que no hay en ninguna otra maestría relacionada con la hidráulica. Es por ello que podríamos decir que es única en su género. Por otro lado, esta maestría está participando en las convocatorias del PNPC para obtener becas para los jóvenes de maestría. También tenemos las becas de la Universidad Michoacana. Últimamente tenemos convenios. Los jóvenes de esta maestría pueden participar en unos convenios con las instituciones públicas. Ahora mismo están haciendo estancia los jóvenes en Guapas, en SEAC, en la Comisión Estatal del Agua. Es nuestra primer pausa y tenemos mucho más que ofrecerle en este programa de Los Nicolaitas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos al estudio con mi compañero Fernando Jaramillo. Él platica con la directora general de Bibliotecas, Gabriela Sánchez Medina, quien da los pormenores del Seminario Institucional de Servicios de Información en línea, el famoso CISIL 2019, que se va a realizar en los primeros días de octubre. Vamos con Fernando. ¿Qué tal? Efectivamente nos encontramos en esto que es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas y nos acompaña hoy en el estudio la doctora Gabriela Sánchez Medina, quien es la directora general de Bibliotecas de nuestra máxima casa de estudios. Con ella vamos a hablar acerca del séptimo Seminario Institucional de Servicios de Información en línea CISIL 2019. Así es que le doy la más cordial bienvenida, doctora. Hola, buenos días. Mucho gusto y gracias por haberme invitado. Al contrario, qué bueno que nos viene a informar acerca de este importante evento, pero háblanos precisamente en qué consiste, por qué se lleva a cabo incluso ya la octava edición de este seminario. Bueno, pues, se trata de un evento que se realiza ya por octava vez, año con año, y de lo que se trata es de dar a conocer los servicios que prestamos como centro de información en la universidad, en las bibliotecas, como un servicio de información complementario a las licenciaturas que tenemos en nuestra máxima casa de estudios. Doctora, coméntenos cuál es la temática que se abarca en esta ocasión, en el octavo seminario, para que la gente se dé idea de cuáles son los temas que se van a estar abordando y cuál es la importancia y la relevancia que tiene precisamente que se aborde esta temática. Bueno, pues, este año tenemos un programa muy interesante, de lo que se trata es de hablar de las bases de datos, de los recursos informativos que tenemos ahí, de los recursos digitales. Estamos en un momento importante porque, bueno, las bibliotecas están hacia una transición a lo digital, por lo menos las de la Universidad Michoacana, estamos cada vez transitando más a lo digital y en esta ocasión nos visita el doctor Gabriel Pérez Salazar, que viene de la Universidad Autónoma de Coahuila, a dar una conferencia magistral sobre los memes como un recurso para la educación. O sea, cómo podemos utilizar los memes en la educación de los universitarios, que me parece que es un tema interesante, un tema que suena como atractivo para que los chavos conecten también. No solo los investigadores, sino también los estudiantes estén atentos. Se ofrecen también varios talleres de quienes nos dan bases de datos. Nosotros tenemos varias bases de datos que adquirimos a través del Conricit y otras de compra propia de la universidad. La universidad también invierte en esas bases de datos. Y los proveedores nos ofrecen una serie de cursos, de talleres, de charlas, en donde hablan de esos recursos y cómo utilizarlos de una mejor manera, cómo optimizar el uso de esos recursos digitales. Doctora, sin duda alguna, temas muy interesantes los que se van a abordar, pero háblenos un poco acerca de la infraestructura con la que cuenta nuestra máxima casa de estudios, precisamente para llevar a cabo toda esta temática y para justificar de alguna manera que se esté llevando a cabo lo que es el CICIL 2019. Bueno, la universidad cuenta con un acervo muy importante a nivel bibliográfico, no solo por el volumen de libros, sino porque es un acervo especializado en cada una de las áreas que tiene la universidad. Es decir, cada biblioteca de las 49 que tenemos en la universidad son bibliotecas especializadas en relación con las licenciaturas o los posgrados que tenemos. Eso le da una característica muy interesante. Es decir, no son bibliotecas públicas, no es la misma función, sino una función mucho más particular. Entonces, el CICIL que vamos a desarrollar durante los días 3 y 4 de octubre próximo, en el SIAC, aquí en nuestra casa de estudios, en la Universidad Michoacana, tiene importancia porque se liga justamente con los procesos que se dan en esas bibliotecas, con esos programas educativos y con cómo hacer una... Bueno, de lo que trata es de hacer una difusión de los servicios informáticos para que los estudiantes puedan utilizarlos y puedan tener un mejor aprovechamiento en sus carreras, en su formación y también puedan, digamos, utilizar recursos para las tesis o para las investigaciones que están realizando junto con los docentes. Bueno, pues, sin duda alguna, es una importante infraestructura con la que cuenta nuestra máxima casa de estudios. ¿Quiénes podrán participar en este evento, en este taller? ¿Quiénes están aptos para poder asistir a todas estas conferencias, a todas estas actividades que se van a llevar a cabo? Bueno, pues, en realidad puede ser toda la comunidad universitaria, todo mundo está invitado, sobre todo estamos pensando en los investigadores, en los profesores y, por supuesto, en nuestros estudiantes. Es decir, todos aquellos que son usuarios potenciales de las bibliotecas están invitados a participar. El evento no tiene ningún costo, así que solo hay que hacer un registro que se hace en línea a través de la página de la biblioteca virtual. Pueden ingresar a la página de la biblioteca, ahí hay un link y entonces los va a dirigir para que se puedan inscribir tanto a las conferencias como a los talleres que ofrecemos. Doctora, aparte de este evento, ¿hay algún otro que venga en puerta que nos permita conocer para saber cómo se está generando la perspectiva de avance de lo que son las bibliotecas en nuestra máxima casa de estudios? Bueno, digamos, este es un evento que se aproxima, que estamos preparando desde hace ya un buen rato y que es un evento anual al que le hemos ido dando continuidad, el octavo, como decíamos hace un rato, pero también viene un proceso interesante, que es la certificación de un paquete más de bibliotecas. Tenemos ya 14 bibliotecas certificadas por los procesos de calidad y ahora en unos meses más también incluiremos un paquete más donde están siete bibliotecas que se van a certificar en proceso de calidad. Y ese es un proceso continuo, entonces, bueno, ahora viene un momento en el que vamos a ser evaluados, pero luego seguiremos trabajando por esos procesos hasta conseguir que el 100% de las bibliotecas de la universidad estén ya certificadas. Bueno, finalmente algo que quiero agregar acerca de lo que es el séptimo seminario y ya para despedirnos. Bueno, que todo mundo esté invitado, que esperamos nos acompañen, que ojalá todos los nicolaitas se interesen en este evento en el que me parece van a poder obtener una sustancia importante de información que luego les será muy útil en su vida cotidiana dentro de la universidad. Entonces, son bienvenidos, entren a la página de la biblioteca virtual, registren su asistencia, inscríbanse a los talleres. Me parece que esto es lo que da vida a la universidad. Siempre he dicho que el asunto de tener bibliotecas vivas es muy importante y las bibliotecas están vivas gracias a los usuarios. Entonces, esperamos que muchos usuarios atiendan este llamado para asistir a este seminario y puedan tener todos los recursos para una mejor utilización de la biblioteca virtual y de los recursos informativos que ofrecemos en la Dirección General de Bibliotecas. Doctora, pues muchas gracias. La invitación está hecha para el séptimo seminario Institucional de Servicios de Información en el INSSISIL 2019 que se va a llevar a cabo 3 y 4 de octubre. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias. Continuamos con más aquí en Los Nicolaitas. Vamos a esta pausa. Tenemos mucho más que ofrecerle aquí en Los Nicolaitas. La Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas e Informática convoca a participar en la maestría en Administración. Aquí podrán desarrollar habilidades y competencias para participar y formar parte eficiente en la toma de decisiones. Con líneas terminales en finanzas, mercadotecnia, recursos humanos y sistemas de información, están abiertas las inscripciones para la maestría en Administración de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas en la Universidad Michoacana. Se trata de un programa dirigido a profesionistas titulados interesados en desarrollar habilidades y competencias para participar de forma eficiente en la toma de decisiones en citadas áreas de instituciones o organizaciones productivas en el ámbito nacional e internacional. Tiene una duración de dos años en promedio impartido en modalidad trimestral. El periodo de registro cierra el próximo 11 de octubre. Para mayores informes pueden acudir a las instalaciones de la Facultad en el edificio A4, tercer piso de Ciudad Universitaria. Comunicarse a los teléfonos 443-316-7411 y 443-299-4370 ext. 117 Los días 24 y 25 de septiembre la Facultad de Ingeniería Mecánica será sede de la novena edición del Encuentro Regional de Energías Renovables y Cambio Climático. El coordinador del evento, Roberto Cárdenas Tobar, nos da los pormenores del mismo. Vayamos con él. Este evento es un encuentro que organizamos cada año. En esta ocasión vamos a, como asociación de profesionistas en energía renovable y cambio climático, lo estamos organizando con la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Michoacana y es un encuentro en el que buscamos que participen todos los sectores sociales, que tienen que ver con el aprovechamiento de la energía renovable, ya que tiene una influencia directa sobre el cambio climático. Convocamos normalmente a los investigadores de diversas instituciones, tanto locales como de otros estados. invitamos o convocamos también a los empresarios de la iniciativa privada, a las empresas públicas también y a la vez algunos sectores gubernamentales y de la sociedad en general, para compartir entre todos qué se está haciendo en materia de energía renovable y de mitigación de cambio climático. Esa es la razón de estos eventos que hacemos cada año. Le presentamos a continuación a Luis Fernando Cabrera. Es un estudiante de la Facultad de Derecho y nos habla sobre su experiencia en eventos de investigación dentro de la universidad. Eso es lo que nos dice. Bueno, yo creo que es un área de oportunidad muy importante, sobre todo para quienes nos gusta o nos queremos iniciar en la investigación, porque convives con investigadores que realmente aportan mucho, yo creo, a tu vida académica. ¿Y a ti como persona cómo te aporta esto? ¿En qué te ayuda? Bueno, personalmente pues te genera motivación, mucha motivación, además de motivación pues creo que también es un crecimiento no solo académico, sino pues personal. Actualmente se encuentra abierta la convocatoria para participar en el primer coloquio internacional de filosofía feminista. Aquí lo organizan el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Vayamos a ver de qué va. El Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro realizará durante el próximo mes de noviembre el primer coloquio internacional de filosofía feminista, evento organizado de manera conjunta por el Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer y el Seminario de Investigación en Teoría Feminista, el cual se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de noviembre en el auditorio del propio instituto. Las actividades se desarrollarán a partir de cinco líneas temáticas, las filósofas, filósofas feministas, pensadoras, escritoras e intelectuales, imágenes y figuras y pensadores aliados. Los interesados deberán enviar sus resúmenes de propuestas al correo coloquiofilosofiafeminista.com antes del 20 de septiembre. Le quiero recordar que continúa abierta la convocatoria para participar en la carrera atlética, esto con el objetivo de impulsar el deporte y el cuidado de la salud entre la sociedad, entre los nicolaitas, entre todos los michoacanos. Es el 22 de septiembre en punto de las ocho horas, ocho de la mañana en el colegio de San Nicolás. Vamos a correr cinco y diez kilómetros, aquí nos estamos preparando ya todos. Por otra parte, ya que estamos en este tema deportivo, le quiero presentar a continuación a Isaí Tellez Girón Zambrano. Es un estudiante nicolaita y representa a la universidad en esta disciplina del taekwondo. Vayamos con él. Soy Isaí Tellez Girón Zambrano, soy de la Facultad de Arquitectura, voy en cuarto semestre y estoy en la disciplina de taekwondo. Pues mi trayectoria deportiva dentro de la universidad no es mucha porque apenas va mi primer nacional de universidad, pero pues la verdad pienso seguir participando porque pues te dan mucha, te abren muchas puertas más que nada pues puedes llegar hasta un mundial y pues la verdad mis objetivos pues es llegar a pues ganar la medalla de oro y traérsela a mi universidad. Quedé en quinto lugar y tuve que enfrentarme contra dos, la primera pues la gané y la segunda que era para pasar a medallas pues fue la que perdí, desgraciadamente. Pues más que nada sé que me motiva porque sé que puedo tener un gran futuro y no llegar simplemente nacionalmente sino, creo que, no creo sino sé que puedo llegar a nivel mundial y pues algún día traerse pues una medalla a mi país. Pues la verdad es algo muy satisfactorio porque pues la verdad pues mucha gente no entra por, igual y por miedo, igual y por qué no se hace su tiempo simplemente, pero pues es algo pues que te reconozcan en la universidad, que diga, ah ese chavo pues ya representó nacionalmente a nuestra universidad. Pues sí, la verdad pues les recomiendo porque pues se te abren muchas puertas dentro de la facultad y dentro de tu deporte, que pues la verdad te pueden ayudar en un futuro a tu vida y pues la verdad yo les recomiendo que pues entren a a la selección de algún deporte. Bueno, nos despedimos, no sin antes recordarle una vez más esta carrera atlética. Vamos a correr 5 y 10 kilómetros aquí en este programa de TV Nicolaita. Estamos ya todos listos y preparados, atentos y sobre todo con esa disciplina para correr 5 y 10 kilómetros. Nuestras redes sociales TV Nicolaita, Twitter, Facebook y YouTube. Yo me despido, soy Areri Sánchez, lo espero la próxima semana. Hasta pronto. Chau. i i i i